fecha número 1 en sede platense se enfrentaban por el apertura gol y 2020 loyola y beast mode así es el partido a cuarto turno ahí lo vemos a gocho intentando ponerse la pechera número 15 hermosa la línea gráfica el árbitro del encuentro fue franco vieta así es una buena actuación del árbitro vamos a ver las formaciones ahí de el equipo primero de deportivo loyola el equipo rojinegro que salía con rimaudo al arco carrizo vargas gómez corbalán orellana santa cruz y el capitán luquitas maciela y vemos el 3-3-1 volvió leonardo gómez que creo que no había jugado en el partido pasado se vuelve a armar la defensa suplentes diego y lucas juárez y luquitas sanabria el 14 sigue un equipo nutrido el dibujito de memoria el 3-3-1 equipo que ya tiene algunos partidos encima mismo y respondía con suárez rodríguez splenger gabriel rodríguez langain gonzález duque y víctor rodríguez el capitán rafael duque el 15 que le cuento lamentablemente se fue expulsado suplentes joyner aro con el 5 el 3-2-2 así es ahí vemos el dibujito del equipo que salió con la camiseta volta la pechera y comenzaba el primer tiempo mario y de todos modos ha mejorado muchísimo bismote que tuvo sus situaciones creó le faltó convertir y por el lado de deportivo loyola importante empezar ganando y me parece que le faltó efectividad no porque también tuvo algunas situaciones como para ampliar la ventaja así es así es ahí empezaba la jugada el número 10 leo gómez salía para vargas y venía el gol el primero lo hacía carrizo miguel carrizo si con un remate de media distancia de afuera se ría y carrizo hace un festejo particular acá vamos a ver la toma si se le escapa esa pelota al arquero y después pegaba se movía la cámara exactamente creo que tiraba la uña ahí era lo que tiraba al banco porque le acusaban de haber pegado un yazo y acá viene el arquero salvando ante el remate de vargas ahí vemos qué lindo el cielo vamos ahí en el palo pega y la pelota pegaba en el palo y después me parece que el que la termina sacando era no sé si ya orestes rodríguez acá juegan largo se durmió ahí en cámara recupera y va luquitas más y en la media vuelta del toro espectacular el 7 bien por el 7 intentaba lucas maciel vamos a ver ahí el surdazo y cerca y pasó cerquita nos sorprendió a todos con esa media vuelta un buen remate y seguía llegando el conjunto de deportivo loyola recuperan bien acá la patada clara de rafael duque de 8 el árbitro le mira el número y lo amonesta bien amonestado sí sí la verdad que sí es una patada desde atrás cuando ya había perdido la pelota contra vargas así es si nos vamos al minuto 11 vamos a ver qué nos ha preparado la producción activa tu modo deporte con m de camisetas casacas espectaculares un laburo genial de los chicos que cada vez tienen más clientes y nos pone contentos y eso sí vamos a ver ahí seguía la jugada un saludo grande para javi y carolina de md vamos a ver qué pasaba y termina salvando sobre la línea uno de los defensores la jugada de ataque fue de santa cruz así es y después orellana el surdazo cruzado que pasaba no que de nuevo se acaban muy completo también lo de orellana que es un volante mixto no que ataca defiende siempre se está mostrando mira y están nuevamente orellana el surdazo y apenas afuera otra vez desde la misma posición casi orellana se creaba su espacio con ese lindo sombrerito y después pasaba cerquita oiga que bien que se la se lo sacó de encima y al defensor y define de zurda buena llegada de deportivo loyola va nuevamente santa cruz el derechazo que daba el rebote el surdazo de maciel no es del morro juárez que ya había ingresado en el complejo en el en esta jugada mire acá queda el rebote y muy cerquita también y cerca 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 ahí el rebote largo del arquero y llegaba juárez con peligro vamos al minuto 20 va a venir el saque de banda que bien espectacular la respuesta de suárez y muy bien por eric ahí respondiendo el arquero que a veces me hace acordar al usar algunos gestos vamos a ver ahí bien por el arquero sí espectacular ahí la reacción del arquero una pelota muy complicada que iba a su palo derecho sin embargo respondió muy bien y seguía atacando loyola mira acá ya está cierran justo sobre la o sigue la jugada y salva realmente al que no te puedo creer gol en contra pasó de todo acá el gol me parece que es de gabriel rodríguez ante el remate de juárez así es entre diego y lucas la hicieron esta jugada los juárez vamos tendrán algo que ver serán familiares después le preguntaremos a más y él vamos a ver ahí la culminación de la jugada vamos a ver justo cuando rebota en el jugador de beast mode y me parece que quiere controlar el bueno el control evidentemente fue muy largo y la pelota si va adentro deportivo loyola como vimos en el primer tiempo tuvo muchísimas situaciones y le faltó un poco eso no tratar de de cerrarlas de ser más efectivos así es así es ahí vamos a ver el lindo caño el lírico de luquitas sanabria se va los líricos la noto hoy espectacular como entró sanabria tirando magia mire con pisadita y todo extraordinario el lírico que tiró así es muy bien ahí lo anotamos se la pasamos a la tana laurita le tiró el caño ahí a me parece el número 9 a enrique gonzález sale jugando acá nuevamente el conjunto de beast mode acá que del rebote y no ingresó esa pelota increíble no ligaba beast mode porque también en el segundo tiempo tuvo sus llegadas y empezó a reaccionar una espectacular atajada de rimaudo vea vea iba a contrapié y una atajada magnífica claro se metía esa pelota y la respuesta del arquero es brillante en el segundo tiempo mejoró muchísimo beast mode que tuvo más volumen ofensivo más llegadas acá miren nuevamente rimaudo si otra vez el arquero vestido de naranja vamos a ver ahí buen remate y mejor atajada si bien ubicado adelantándose achicando como dice el manual minuto 8 el saque de banda recupera acá el conjunto de deportivo loyola y acá se va a ir expulsado por excesos verbales rafael duque algo le dijo al juez no le gustó nada al árbitro le saca la segunda amarilla y después posteriormente se va expulsado así es ahí ya se sacaba la pechera y vemos la roja reboleada por los aires y reclamaba una falta duque el árbitro dijo que no y se quedaba con uno menos y usted sabe que es muy cuesta arriba para los equipos que se quedan con jugadores menos porque hay mucha dinámica no tenían cambios y eso los complicó así es y ahí veíamos otra buena atajada de suárez ante la llegada del siempre peligroso vargas nos vamos al minuto catorce vale que va por balance y orellana tiene todo el espacio juega acá con juárez no le pegan al arco ahora sí sí y apenas afuera no te puedo creer lo tuvo orellana y acá ya se enojaban los chicos desde el banco que decían que tienen que convertir claro sí 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 era él era un gol segura más mire tenía más y él solo a la si se toma la cara el rostro el toro maciel que no podía entender lo que estaba sucediendo y va nuevamente juárez que entró muy bien lucas hay acá mira el zurdazo ay 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 un poco ancha el remate del toro maciel así es no podía entrar la pelota deportivo lo yo la que tuvo varias ahí en el segundo tiempo también eh sí hizo lo que pedía la jugada maciel porque intenta pegarle al segundo palo el remate salió algo desviado minuto 18 la pierden acá recuperan nuevamente orellana le va a pegar al arco sí y salva el arquero otra vez una mala salida en este caso de la defensa del arquero y después orellana cerquita la rosa al arquero no si me parece que habían cambiado de arquero si no me equivoco estaba orestes en el arco orestes rodríguez y si la rosa el arquero va sanabria va luquitas protege bien la pelota y juega con leque y va corbalanca con la camiseta de tevez leque a con la 32 a ver ya está de fin así ahora sí el toro maciel api achere nada que hacer estaba completamente solo 3 a 0 arriba deportivo loyola y hablando de tevez y hablando de boca vea el festejo de luquitas maciel felicitaciones para todos los hinchas del club atlético boca júnior que salió campeón y si las felicitaciones para todos eh principalmente para usted señor cano eh una definición infartante no el sábado pasado se definió el torneo y acá recién estamos arrancando le digo hay muy buenos equipos va a estar hermoso el torneo así es a mí no me importa tanto boca lo único que me importa es gol y no había tiempo para más mario así es no había tiempo para más ganó loyola 3 a 0 ante bismout y ahora escuchamos a los protagonistas del partido bueno estamos con miguel carrizo bueno miguel felicitaciones fuiste elegido la figura del partido muchas gracias gracias por elegirme la figura de la figura del partido y nada hay que seguir ganando como ganamos hoy y seguir mejorando como equipo hoy marcaste un gol y bueno pensás que quizás pudieron haber ganado por una diferencia más adultada si la verdad que si teníamos que haber hecho muchos más goles los delanteros tienen que empezar a afinar más la puntería porque no nos sirve en otro partido van a ser más complicados y si no hacemos los goles después se nos va a complicar más y siempre nos pasa lo mismo ganamos por dos goles y después tenemos que estar jugando con el tiempo para que no nos empaten o perdamos el partido bueno estamos con Orestes Rodríguez bueno como viste el partido de hoy pensás que quizás quedarse con uno menos hoy en el segundo tiempo influye en el resultado y si porque lo el partido estuvo cerrado todo el partido los dos goles fueron el primer tiempo unos dos errores nuestros un autogol y un error del arquero el resto del segundo tiempo estábamos bien pero la expulsión ya nos perjudicó no tenemos cambios estamos un poco cansados ya todos ya piensas que les está faltando también esa cuota de suerte porque en el segundo tiempo tuvieron varias llegadas y no no pudieron convertir el arquero de ellos también sacó un par de pelotas si quizás o un poco más entrenamiento todo estamos un poco lento todo también y quizás un poco de suerte también hubiese ayudado un desvío que sacó ahí el arquero estuvo bueno pero no se puede hacer nada ya está